Solo vinimos, vinieron, les interesó salir a nivel nacional, todo el mundo vino, hicieron show, se hicieron sus videos, sus fotos, y no hay máquina, y hay que decirlo, hay que decirlo, yo voy a decirlo a nombre del pueblo de Comayagua, solo fue paja, mire, solo fue cazaca. No, Lenín. Aquí viene un taxista, mire, que esto no me dejan mentir a mí, esto no me dejan mentir porque pagan todos los días. La máquina numerada 383, mi estimado, solo paja, nos dieron con este proyecto. Sí, nos dieron a todos con el dedo. ¿No han visto maquinaria ustedes aquí? Nada, 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 lo hemos visto, se fue la maquinaria. Que pongan en serio. Que pongan en serio, es correcto, sí. Bueno, gracias, mire, y va escuchando la 94.7, mire, la gente grita aquí, cuando pasa dicen, solo fueron pajas, y la gente me reclama a mí, y yo no soy ministro, pues, pero nosotros tenemos el poder de lo que es, de lo que es aquí decirlo, mire. La denuncia, el poder de la denuncia. Solo fueron casacas, y no hay nadie, aquí estamos, mire, caminando en medio de la calle, mire, aquí estamos caminando en medio de la calle, todo esto anduvimos con el ministro y con las compañeras, y no hay nadie. Lenín, pero confirmado que el mismo día se llevaron las máquinas, o sea, no las dejaron ni un día trabajando, el mismo día que hicimos nosotros, en la mañana de la transmisión, el mismo día se las llevaron. El mismo día se las llevaron, Carolina, si yo aquí paso, ¿para qué le voy a mentir? Es la empresa Cermaco, a ella le dieron el contrato de 65 millones, y dijeron que primeramente iban a hacer el recorte de árboles, de ramas, la maquinaria iba a estar trabajando en otro sector, y no, se las llevaron. Bueno, sí que al final se los fue, cuando vino el ministro, montaron el show, y se hizo una gran transmisión acá, y nada, mire, nada, casaca, pura casaca con este proyecto, que ojalá que nos tomen en serio los comayagüenses. Los comayagüenses somos tranquilos, los comayagüenses no nos vamos a ir a tomar la CAC5, pero, bueno, si nos ponen en serio, aquí les vamos a hablar maceta, aquí les vamos a dar riata, denunciando esta gran problemática, que la gente mire como dice aquí, porque fue paja, fue casaca, compañero. Dicen que Lenín le tira macetas solo al que quiere. ¿Y a usted lo quiere enabajar más? No, pero mire, pero en este caso, yo creo que en honor a la verdad, diciendo un poco objetivos, porque nosotros nos ponemos... No, no diga que Lenín no es objetivos, Lenín está enabajando. No, hablo de todos, en general, ustedes deben estar... Enabajándolo, ¿va? Sí, pero lo que quiero decir es que, o sea, él dio una promesa en diciembre, ¿en qué fecha fue que dijo, Karen? ¿4 de julio? No, dijeron como el 20 de diciembre, por esa fecha. Sí, entre 20 y 22, porque dijimos que iban a ser previos a Navidad y por eso lo de la piernita. 21 de diciembre, dice Mariel, entonces él dijo que el 21 de diciembre, si están trabajando o no, él va a saber responder, pero la obra tiene que estar el 21 de diciembre, sino aquí sí le vamos a decir que es un mentiroso. Le consulté a alguien de las personas que andaba ahí ese día que nosotros estábamos, que son parte de los que trabajan con el ministro, y me dice aquí, es la empresa quien movió la maquinaria. Oiga, estamos consultando por qué lo hicieron, me dice. Realmente no lo sabemos. En este momento estamos buscando respuestas, porque ni siquiera el ministro sabía que había movido la maquinaria. Marquetele a ella al ministro. No, es que no sabe, no sabe. O sea, la CIF no sabe. O sea, la CIF no sabe. La CIF no sabe. Es que los pedidos contratan muchas empresas y a veces si usted no las está supervisando día con día. La empresa quiso que armara al ministro. Sí. No, mire, por un lado, sabemos que también son muchos protocolos, es todo un proceso que se debe de seguir, va una semana. No, pero entonces no se hubieran comprometido ahí de que comenzaba el trabajo desde esa fecha hasta los seis meses. No hubiesen mentido, ok, vamos a comenzar en los próximos días, no decir a partir de hoy. Eso por un lado, pero hay que darles también el tiempo que es en diciembre. Sí, pero por cuenta propia, ¿verdad? No, hombre, Alex, sí. No, porque disfrutaron ahí chicharroncitos. Sí, pero por eso le aclaro, por cuenta propia. No, y aclarar también que fuimos a presionar porque la gente... Muchos todavía reales, Dios. Y fuimos a presionar porque la gente así lo pide. O sea, la gente ahí en Comayagua, mire, llegaban a decirnos gracias porque ya no aguantamos este montón de polvo aquí. Sí, la gente estaba feliz. La gente está exigiendo que terminen. Tienen hasta diciembre. No están trabajando, perdieron esta semana, esperemos que sean los protocolos. Que trabajen dobles. No, ellos tienen hasta diciembre porque esa obra la vamos a tener que inaugurar el 21 de diciembre, tal como lo prometieron las autoridades y como HCH fue testigo, porque no podemos ser burlados como población ni como medio de comunicación. El viernes toca que regrese el límite, ¿verdad? Hoy es miércoles. Sí, la próxima semana. No, el viernes de esta próxima semana. Porque dijeron día por medio, dije Lenín que le dio chancecito todavía dos días más. Sí. Lenín, el viernes se vuelve ahí, ¿verdad, Lenín? ¿Y usted por qué dijo que Lenín le tira a... ¿Ah? Porque dice que Lenín le tira a quien quiere. Si es que no solo es esa calle que está mala. A Carlito Miranda le tiene miedo, a Edwin Donaire le tiene miedo. Y nada, no le tira a esa gente porque la calle está pésima en todos lados, en Comayagua. Lenín, ¿qué tiene que responder a eso que dice Alex? Yo soy como mayagüense y por la gente siempre voy a ver aquí lo que son los problemas. Cualca saca que no le tiro candela a nadie, no tengo contrato con nadie. Yo no tengo ningún compromiso con nadie, con nadie que me demuestren a mí. Yo no tengo compromiso con nadie, solo con el pueblo. Mire, aquí estamos volando candela. Aquí le toca al gobierno. Aquí le toca presionar a los diputados. Aquí le toca presionar al alcalde. Aquí le toca presionar a nosotros, los periodistas también de Comayagua, que se despierten. Mire, yo no estoy volándole candela directamente a nadie porque aquí ya se sabe quién hizo lo que es esta responsabilidad. Ya se sabe. Ojalá que se resuelva. Voy a venir el viernes y se les da chancecito todavía porque dicen...